Sale, pues, vamos por ahí, estamos gritando Amor de Cuatro Paredes. Ahí la vemos con mucho gusto. Está otra gente bonita que la acompaña, esta tarde bonita por ahí, porque sí. Ahí va, pues, al liderazgo, los inconfundibles de la sierra, ¿por qué andamos dominguito? Dominguito, Domingo Social, ¿por qué andamos? Me adelanto, por qué andamos. Domingo Social, ¿por qué andamos? Domingo Social, ¿por qué andamos? Domingo Social, ¿por qué andamos? El amor es tan bonito, se limpió nuestras almas, porque no nos puede crecer, el amor no se va a dar. Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo, solo dice que tú me quieres, por ti me estoy muriendo. Lo que pase, lo que pase, serás mi ángel en silencio, lo que es el silencio amiga, lo que es el hombre. El amor es tan bonito, se limpió nuestras almas, porque no nos puede crecer, el amor no se va a dar. Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo, solo dice que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo, solo dice que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Lo que pase, lo que pase, serás mi ángel en silencio. Amor de cuatro paredes, que hombre, que amor. Comparciendo a la gente, la gente, por aquí claro que sí, los amiguitos sociales. ¿Ustedes te gustó, compa, ya?